Vamos rápidamente en vivo con nuestra unidad móvil hasta la zona San Juan de Cotahuma, porque hay varias viviendas en riesgo por las lluvias. Silvia Moya, más detalles. Bueno, se trata concretamente de dos viviendas afectadas debido a las lluvias. Se remojaron los muros de estas viviendas que son de adobe. Y en los momentos que ustedes ven, están impermeabilizando el lugar, están colocando una carpa plástica. Está la gente del GAM, del municipio, tratando de apuntalar. Se ha pasado notificación para que evacúen las familias, pero no hay caso. Ellos quieren seguir viviendo en su precaria casita, que es de adobe, como ustedes ven. Pero estamos con uno de los funcionarios del municipio para que nos comente qué se va a hacer con las familias. Ya les han notificado, pero no tienen dónde ir. Precisamente se ha realizado la notificación para que puedan desocupar en una primera instancia la parte de las habitaciones que están en riesgo del talud. Ellos ya se han retirado las cosas, se les ha ayudado a realizar el traslado. Ellos eventualmente están recorriendo a la primera crujía de su construcción. Y luego se va a conversar con la junta vecinal para que ellos puedan ocupar eventualmente alguno de los ambientes en esos espacios. Toda vez que ellos también argumentan que tienen algunos familiares. Y que a futuro estaría planificado ya realizar los trabajos estructurales para poder contener el tema del muro de contención que está pendiente en su inmueble. Esto es por efecto de las lluvias. Se ve muy húmedo el lugar, ¿no? Precisamente la excesiva precipitación pluvial del día de ayer ha ocasionado el remojo del talud y ha generado un desprendimiento de una parte del patio. No ha habido daños personales y el grupo de atención emergencia esta mañana ha atendido con la celeridad del caso. Y se ha procedido a inmediatamente precautelar el tema del sector. Compañeros en el estudio. Gracias por ver el video.